Te quiero, te quiero, te quiero, Sino, te quiero, Dios mío, Dios mío, Salvador, a ti, a ti, iglesia, tu casa, tu altar, más cuando mis obras te lo han demostrado, ser indecible, profundo, eterno, entre la cumbre que nos importar, con teca robado, su gloria aceptar, ángelo, a Cristo, y al cielo donar. Se teme, oh Cristo, tu fuerza y virtud, yo soy tu vida, reposo y salud, tu gracia de mi alma, es la inspiración, tu amor y tu nombre, mi santa canción. Cristo, a quien como tu pedalla, Dios me consuela, me ayuda a cantar, puligas a mi alma, con cuerdas de amor, de cantar, mis labios con todo fervor.